Hola, soy Nico y me gustaría mucho hacer una explicación de cómo es la PSP. Miradla. Este es un modelo, ¿vale? ¿La veis? Voy a traer así. Y yo ahora mismo tengo puesto el juego de... el... Mata de Beasol y Pia Sea Walker. Y así de... así es... por dentro, ¿vale? Y bueno, pues ahora vamos a enseñar el siguiente modelo. Un momentito, por favor. Ahora vuelvo. Lo siento mucho, ¿vale? No lo he encontrado. Pero también puedo enseñaros la Nintendo 3DS XL. La Nintendo 3DS XL es así. Es mucho más grande que la otra. Por dentro es así, ¿vale? ¿Lo veis? Por detrás, así. Por detrás, así. Y... bueno, se mete el juego así, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado. Dale a like y suscribiros.